Sí, según las disposiciones del Ministerio, en principio estaríamos cerrando de etapa la información actual que tenemos el 15 de diciembre. Indudablemente que nos queda un mes y algo de trabajo para seguir acompañando a nuestros estudiantes, seguir trabajando virtualmente, como lo hemos venido haciendo desde marzo. El principio del lectivo tiene una particularidad que mismo se extiende hasta el 2021, incluyendo febrero-marzo, en principio es la información que nos va a socializar desde la intervención. Y bueno, con aquellos estudiantes que han tenido una trayectoria muy satisfactoria, estarán cerrando el 15 de diciembre, y bueno, con aquellos estudiantes que le han quedado aprendizajes pendientes, bueno, como de alguna manera, digamos, en la presencialidad, hay chicos que se llevan materia a rendir, en este contexto es distinto, pero bueno, si los sigue acompañando, para que esos aprendizajes que le han ido quedando pendientes, en acompañamiento de sus profes, puedan dar cuenta de los mismos y ir lograndolos, ya sea, bueno, los últimos, digamos, en diciembre, la primera semana, y si no, continuaremos con ellos trabajando en febrero, todavía no está bien claro la vuelta, digamos, a la actividad en febrero, la fecha, y en marzo, digamos, ¿no? Entonces, eso es distinto a la presencialidad, pero la idea es que la escuela siga estando presente y acompañando a todos sus estudiantes para que en este contexto tan complejo logren aprendizajes fundamentales, pautados para que ellos, bueno, puedan seguir creciendo intelectualmente. La verdad que ha sido un año muy complejo, creo que en otra nota también lo resaltamos, el hecho de ir aprendiendo todos juntos, ¿no? Porque no solamente los docentes y las familias, los alumnos, tuvieron que adaptarse a este sistema de no presencialidad, ¿no? Sí, la escuela se ha reinventado, diríamos así, ¿no? Porque si bien, vuelvo a repetir, hace años que venimos trabajando con las nuevas tecnologías, con las TIC, como se llama, lo mismo usarla como un recurso dentro del aula, para, bueno, brindar la educación por estos medios tecnológicos, ¿no? Y en esto hemos aprendido los padres y los resultados positivos han sido posibles, indudablemente, gracias al esfuerzo de los estudiantes y fundamentalmente a la compañía de las familias que han jugado y desplegado un rol fundamental en esta trayectoria, en este contexto. Así que, bueno, ha sido un aprendizaje para todos, la verdad que ha sido un trabajo muy intenso para lo que es la comunidad educativa en sus distintos tratamientos, ¿no? Docentes, familias, estudiantes. Marcelo, sobre este tema, ¿el alumno capta, digamos, el mensaje o le faltaría algo por el tema de la no presencialidad, digamos? A ver, yo creo que la presencialidad le da al encuentro docente, digamos, alumno una riqueza que la virtualidad, por más esfuerzo que uno haga, nos logramos acabar. Sí, 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 digamos, ¿no? Digo, calculá que yo, digo, pero hablo de una experiencia personal, 32 años que doy clases, digamos. Y uno en el aula, vos vas sembranteando a tu estudiante, te vas acercando a los bancos, vas viendo, bueno, cómo es su progreso, cómo es su respuesta, el mismo hecho de la retroalimentación que se produce dentro del aula. O sea, si bien uno tiene clases virtuales, si bien uno envía actividades y recibe de parte del estudiante las actividades que realizó y se da también una retroalimentación para ajustar aquellas cosas que hay error o aquel conocimiento que está faltando, obviamente que la virtualidad, si uno lo compara, no tiene la riqueza que uno tiene cuando puede estar con sus estudiantes dentro del aula, ¿no? Realmente. Es la sinfonía que nos ha tocado bailar, Rob, en este contexto. Yo, sinceramente, valoro el tremendo esfuerzo que han hecho nuestros docentes. Y digo, ¿por qué esfuerzo? Porque esto de socializar, digamos, nuestros contactos y nuestras cosas, como dicen los ingleses, on demand. O sea, los chicos te preguntan, sí, del horario escolar, pero también te preguntan por ahí a la noche. Y bueno, digo, yo que doy clase en sexual, de ciudadanía política, digo, si un pibe a las 9 de la noche está haciendo una actividad y me hace una pregunta, yo sé que ese es el momento que lo voy a enganchar, no sé si me entiendes, entonces trata de responderle. Entonces es como que se ha desdibujado mucho, digamos, estos límites entre trabajo y casa, digamos, es un poco todo lo mismo. Por ahí que se hagan trabajo los fines de semana, consulta los fines de semana. Entonces, bueno, ha demandado de parte, digamos, de los docentes, de los receptores, de las coordinadoras, del equipo directivo, de los secretarios. Fue un trabajo, digamos, muy intenso. Se han desplegado también un dispositivo de exámenes virtuales. Ya tuvimos exámenes virtuales con los estudiantes de sexto año. Tuvimos también meses de exámenes con los estudiantes de cuarto y quinto año. Ahora, para fin de noviembre, tenemos planificados exámenes virtuales dispuestos por el Ministerio y por los estudiantes de segundo y de tercero. Y una nueva posibilidad para los chicos de sexto. Y eso ha demandado todo un trabajo previo de acompañamiento, de más reuniones virtuales, de utilizar plataformas para ayudarlos a preparar estos exámenes. Hay que, por otro lado, hay que decir que han sido sumamente exitosos, porque, bueno, se los ha acompañado en el proceso de preparación de los mismos. Entonces, ha demandado de la escuela, por decir de alguna manera en general, bueno, un doble esfuerzo y en algún punto la sobrecarga laboral. Pero, bueno, la estamos haciendo con mucha pasión y con mucha vocación. Bueno, realmente agradecidos a la respuesta de nuestros estudiantes y al acompañamiento de las familias, ¿no? Marcelo, por último, y en un minutito porque se me va el tiempo, las inscripciones. Nosotros ya realizamos la preinscripción de primer año. Tenemos 24 aspirantes para primer año para el ciclo 2021. Por respecto a la inscripción de los estudiantes que tenemos de segundo a quinto año, bueno, todavía no tenemos las precisiones del Ministerio de cuándo van a ser esas inscripciones. A medida que vayamos teniendo información certera, como todo esto de la virtualidad nos ha permitido armar grupos con los papás, con los chicos, estaremos socializando dicha información.